Gracias María. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Sentimos los problemas técnicos que tuvimos ayer, pero Pablo de Castro ha hecho un esfuerzo por poder conectarse hoy desde el inburgo y superar todos estos problemas técnicos. Así que esperamos que hoy podáis seguir la clase bien. No vamos a hacer hoy ya la presentación de CECIF, que ya lo conocéis y además estará colgada en la página web. Vamos a darle directamente paso a Pablo y así luego podéis preguntar todas las dudas que tengáis. Bueno, como sabéis, Pablo es miembro del Eurocrisbo y dirige el grupo de trabajo para la identificación y documentación de buenas prácticas en el empleo de sistemas CRI. Es miembro de la empresa Carandí y es licenciado en Físicas por la Nivez, ciudad computense de Madrid. Pablo también es miembro de ORCI y se ha incorporado al comité de dirección de Eurocris. Le doy paso en su charla del día de hoy, integración CRIs, repositorios sistematizando el acceso abierto. Pablo, adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. ¿Se me oye bien? Hola. Buenos días. Supongo que sí. De acuerdo. Gracias. Bueno, de nuevo, disculpad los problemas de ayer con la conexión técnica y demás. Espero que no haya sido un problema para vosotros poder estar otra vez esta mañana. Repetimos, por tanto, creo que hay personas nuevas de ayer, respecto a la lista de ayer. De modo que voy a repetir brevemente la pequeña introducción que me dio tiempo a hacer ayer. Empiezo agradeciendo de nuevo a FECITS, a Revium por la invitación para participar en estas actividades de la semana de acceso abierto 2013 y gracias a Social Video por acogernos con la estupenda plataforma que llevan. Como ha dicho Mercedes, a la que agradezco la introducción, voy a hablar hoy de cómo la integración de sistemas CRIS y de repositorio institucional puede ayudar a sistematizar y a mejorar el acceso abierto en las universidades, en las instituciones. Voy a hablar de este tema como miembro del Eurocris Board, miembro del comité de dirección de Eurocris, que es una organización inicialmente europea, aunque no solo, dedicada a promover la implantación de sistemas CRIS, que me doy cuenta no he definido todavía, en universidades y centros de investigación inicialmente en Europa, de ahí su nombre, Eurocris, y también se dedica a mantener, son los custodios que se llama, del Standard Serif, que es el Common European Research Information Format, el formato común europeo de información científica, que es el que Eurocris pretende promover como el estándar por defecto que estará soportando los sistemas CRIS que quiere promover. CRIS significa Covering Research Information System, sistema de gestión de la información corriente, literalmente, sistema de la información científica actual para una institución. Es un término que no goza de consenso, digamos, de la comunidad de la gestión de la información científica. Mucha gente prefiere llamarse sistema de información científica, sin más, quitando lo de current, porque current significa la presente, digamos, la actual, y estos sistemas a menudo pretenden gestionar el archivo histórico también, digamos, de actividad científica. Bien, sin más, vamos a comenzar. Ayer comenté al principio que, perdón, que el motivo principal de que hagamos una charla sobre sistemas CRIS en la semana del acceso abierto es porque puede la implantación de sistemas CRIS en la institución y, sobre todo, su integración con el repositorio institucional puede llevar a resultados como el que tenemos en la de transparencia, que es del repositorio UPC Commons de la Universidad Politécnica de Cataluña. El impacto que puede tener la integración de sistema CRIS y repositorio en una institución sobre el volumen de contenidos que la institución puede ofrecer en acceso abierto desde su repositorio puede ser muy importante. Aquí tenéis la estadística de Tony Prieto sobre UPC Commons, como cuando las fechas son un poco pequeñas, pero aproximadamente, a primeros de 2010, se produce, de hecho, la integración entre DRAC, que es el sistema CRIS desarrollado in-house, desarrollado en casa por la UPC y UPC Commons, que es el repositorio de Deep Space. Desde 2010, veis como la parte de verde claro, digamos, empieza a crecer exponencialmente hasta practicar el nivel de contenidos que es capaz de recolectar el UPC Commons Deep Space por repositorio directo o a través de la biblioteca. Ahora veremos por qué pasa esto. Además, la parte en rojo se añade al volumen de contenidos. Esta es la parte en acceso restringido. No está en acceso abierto, pero sí para los integrantes de la Universidad Politécnica que tienen suscripción a las plataformas. Este es un poco el objetivo de la integración de CRIS y repositorio desde un punto de vista de la semana de acceso abierto. Estaría muy bien si pudiéramos tener estadísticas de este tipo desde los múltiples proyectos que hay en España. Creo que ayer leí que hay 14 ahora mismo de integración de sistemas CRIS y de repositorios. Si alguno de los que estáis asistiendo a la charla estáis involucrados en un proyecto de esta naturaleza, estará bien si lo podéis comentar por el chat desde qué institución estáis, porque así podemos hacer una clase un poquito más interactiva que no sea todo el rato rollo desde mi parte. Podemos hacer un intento de diálogo. Por tanto, sería interesante si pudiéramos contar con estadísticas de este tipo desde más instituciones intentando. Es decir, en qué medida la integración de CRIS y repositorio ayuda al incremento de contenidos y qué parte de los contenidos provienen de metadatos transferidos directamente desde el sistema CRIS. Volviendo al inicio de la presentación, veíamos ayer, este es el modelo de gestores de contenidos científicos que propone Keith Jeffrey desde el Science and Technology Facilities Council del Consejo de Investigación de Instalaciones Científicas y como antiguo presidente de EuroCRIS. Tenemos básicamente dos sistemas, un sistema de repositorios en la parte inferior de la transparencia y un sistema CRIS en la parte superior que hablan entre sí. Son sistemas interoperables, hay una serie de protocolos y estándares que van a permitir la conversación, llamémosle, entre los sistemas. Desde la parte de repositorios tenemos a la izquierda un repositorio de publicaciones, que es el que tenemos prácticamente todos, operativo en nuestras instituciones, un display, un e-prints, un fenora, lo que corresponda. A la derecha, en la misma línea, en la misma capa, tenemos un segundo repositorio de datos de investigación y de software, que es para este centro en particular, el de Keith, cualquier centro de investigación produce una gran cantidad de datos científicos y produce normalmente una gran cantidad de software que justifica el hecho de tener un repositorio independiente, solo para datos, solo para software. En España, ahora mismo, los datos, hasta donde yo sé, se están integrando a los repositorios de publicaciones como una fuente de contenidos adicional, lo cual está muy bien, es el paso lógico para hacer al principio. A medida que vaya habiendo más datos y más aportaciones desde los grupos de investigación, será razonable plantearse tener un repositorio de datos independiente. Estos dos repositorios, publicaciones y datos, están integrados estrechamente entre sí y además son capaces de interoperar, de intercambiar metadatos normalmente con el sistema CRIS que está on top, que está sobre ellos, más que nada porque no cabe en la transparencia, no porque sea más importante en principio. Este sistema CRIS, como veis, cualquier sistema CRIS, su objetivo es ser capaz de almacenar información y gestionar información sobre el conjunto de la actividad científica que se lleva a cabo en una institución, en una universidad, en un centro de investigación. Este conjunto de la actividad de investigación cubre muchas áreas, por supuesto cubre las publicaciones, que es la área que tienen en común CRIS y repositorio y donde va a ser más fuerte el intercambio de información entre ambos, pero cubre también las personas, el staff, cubre los proyectos de investigación, cubre las unidades organizativas, los departamentos, los grupos de investigación, cubre los productos de la actividad científica en general, no solo publicaciones pero los propios datos, los patentes, los libros, cualquier tipo de resultado de investigación, cubre los equipos científicos y eventualmente cubre los eventos que se realicen en la institución. Como veis, un momento de cobertura muchísimo más grande, pero lo más interesante es que existe esta intersección entre la actividad que lleva a cabo un CRIS y la actividad que lleva a cabo un repositorio. La intersección es potencialmente muy grande y está en el área de las publicaciones. O las patentes, dependiendo un poco de lo que tenga, las capacidades de almacenamiento que tenga un repositorio desde el punto de vista de la política de archivo, todos los resultados de investigación como tal están cubiertos por ambos sistemas. Vuelvo un momento hacia atrás. Aquí veis como el protocolo IPMH es el que va a garantizar la interoperabilidad desde el punto de vista del repositorio. Son OEI PMH compliant, normalmente todos los repositorios. Mientras que por la parte del CRIS va a ser el standard service que decíamos antes, el que va a permitir interoperar tanto al sistema CRIS con los repositorios que tiene por debajo, como veis en las flechas rosas, verticales, como por los sistemas CRIS entre sí. Es decir, si pensamos en el hecho de que el sistema CRIS, su principal objetivo suele ser reportar, vamos a hacer informes de resultados de investigación y de actividad científica para los procesos de evaluación que llevan a cabo los gobiernos y los ministerios. En ese sentido, el standard service es importante porque va a permitir que todos los sistemas CRIS que haya, por ejemplo, en un país o en una región, dependiendo de cuál sea el proceso de evaluación científica del que estemos hablando, puedan compartir el mismo modelo de datos para exportar la información. Es decir, si pensamos en que los artículos científicos, sabemos, la producción científica no suele ser exclusiva de una institución, sino que se hace en colaboración con varias, lo más probable es que tengamos un artículo, por ejemplo, almacenado repetidamente en los sistemas CRIS o en los repositorios de varias instituciones al mismo tiempo, si ha habido coautoría. Si estas instituciones tienen que reportar al ministerio, pongamos por caso, para un proceso de evaluación de la actividad científica, ese artículo va a llegar duplicado en la recolección de los datos. Si conseguimos que los sistemas hablen entre sí, será mucho más sencillo poder evitar los problemas derivados de la duplicidad, de la superposición de información almacenada en diversos sistemas al mismo tiempo. En esta transparencia, como veis, en el área de la izquierda, en la parte del sistema CRIS, tenemos módulos de recursos humanos, módulos de nóminas. Hay más módulos que no me caben ahí, pero que pueden ser la gestión de proyectos u otros, porque el sistema CRIS está del lado de la administración de la universidad, como sabéis. Ahora veremos una caracterización, es decir, vamos a ir derivando hacia por qué la integración de sistemas CRIS y repositorios es buena para el acceso abierto, pero antes, veréis, vamos a ir caracterizando un poco los sistemas y viendo cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, básicamente, la idea principal es que sistemas CRIS y repositorios, como dice aquí, son dos caras de la misma moneda Research Information Management. Es dos caras del mismo área, de la misma área de gestión de la información científica. De hecho, la transparencia lo que muestra es que en la lista del directorio OpenDoor, que es el más común, el más conocido directorio de repositorios de acceso abierto, tenemos ya entradas, como esta de la Universidad de Bristol, que muestra un CRIS, este que está marcado en rojo con un recuadro en la transparencia, es el sistema CRIS más sofisticado que tenemos ahora mismo en el mercado. En el Reino Unido ha hecho furor. El Reino Unido está ahora mismo embarcado en un proceso de evaluación de la actividad científica para la concesión de financiación para el siguiente ejercicio, que se llama REF, el Research Excellent Framework, que va a ser el año que viene. Y entonces las instituciones saben que tienen que informar, que tienen que producir toda la información de su actividad científica en los últimos cinco años, por ejemplo, o cinco o seis años, no sé con certeza, y empiecen al Ministerio para ser evaluada y conseguir financiación para el siguiente programa, que es hasta 2020, con toda probabilidad. Tener estos sistemas CRIS en marcha le supone una diferencia abismal para poder reportar esta información siguiendo los estándares requeridos. Algunas instituciones, no obstante, están utilizando sus repositorios para esto. Esto es muy interesante porque lo que les pasa a los sistemas como PURE, como este que tenemos aquí, es que son muy caros. Son muy buenos, pero son muy caros. Entonces, las instituciones que trabajan, lo que llamamos aquí las Research Intensive Universities, las universidades intensivamente dedicadas a la investigación, que son las que os podéis imaginar, las siempre, Oxford, Cambridge, Edinburgh, Glasgow, UCL, University College London, London School of Economics, todas las gordas, no tienen demasiadas formas para comprar un semativo de estos, pero las pequeñas prefieren intentar utilizar el repositorio para reportar esta información, dado que por lo menos las publicaciones suelen estar almacenadas. Lo más importante en esta transparencia es que los sistemas CRIS y los repositorios se están mezclando, se están, las fronteras entre CRIS y repositorio están desapareciendo. ¿De acuerdo? Veremos más ejemplos de ello a continuación. Este es un intento de caracterizar ambos sistemas. Se ha desconfigurado un poco la transparencia, lo siento. Llama al título la dicotomía entre sistemas CRIS y repositorios. Algunos compañeros aquí en UK lo llaman la falsa dicotomía entre sistemas CRIS y repositorios. Veremos ahora por qué. Vamos a ir viendo un poco las diferencias entre sistemas CRIS y repositorios, algunas de las cuales hemos visto ya. La primera de ellas es que un CRIS es interno, por naturaleza. Es decir, un CRIS, hemos visto, se alinea con un módulo de gestión de nóminas, se alinea con un módulo de gestión de recursos humanos y está del lado de, normalmente, la oficina científica, como dice la segunda línea, y se gestiona de manera interna. No está pensado para exportar, perdón, para exponer información de la institución hacia el exterior. Son herramientas de administración, básicamente, de todo lo que tiene que ver con la actividad científica de la institución, pero a nivel interno. Por contra, un repositorio es lo opuesto a eso. Un repositorio está pensado como una ventana a la producción científica, a la investigación, con el acceso abierto como diviso. Es decir, no queremos solo que estén ahí los metadatos, como norma, que ya ayudarían para localizar un artículo o un trabajo que haya realizado la institución, sino que, además, queremos que esté ahí el texto completo. Es decir, queremos que sea un escaparate de los resultados, de la actividad que realiza en el ámbito de investigación cada universidad o cada centro de investigación. En general, un repositorio suele gestionar la biblioteca por oposición a la oficina científica o al vicerectorado, como es el caso para los CRIS. Esto a veces da lugar a algunas tensiones y por eso la menciona la dicotomía entre sistemas CRIS y repositorios. Hablaremos un poco más sobre esto luego. Como digo, un sistema CRIS está centrado en la gestión de la información como tal, no está, en principio, interesado en los textos completos. El full text es un ámbito de trabajo de un repositorio y no de un CRIS. El CRIS lo que quiere es tener toda la información disponible de la manera más ligera posible y mejor estructurada. Puede ser con un enderterip mejor. Pero los objetos pesados de los textos completos, de las tesis, de los artículos, prefiere que estén en el repositorio. Cualquier gestor de CRIS prefiere que los textos se queden en el repositorio y tener un enlace dentro de su esquema de metadatos que apunte al fichero almacenado en el servidor donde está el repositorio, no el CRIS. Por contra, el repositorio como tal está dedicado a acceso abierto como norma, aunque históricamente los repositorios llegaron antes que los CRIS como norma. Y entonces muchas instituciones intentaron en su momento extender el ámbito de trabajo del repositorio para cubrir también esta gestión de la información científica que después asumirían los CRIS. Y de hecho hay muchos repositorios, por tanto, que almacenan ficheros solo de metadatos porque interesa tener un currículum completo en un momento dado para un autor. Si no podemos tener el texto completo de todos los trabajos, pues ofreceremos lo que podamos de texto completo, pero tener al menos los archivos de metadatos puede tener sentido. Esto es un viejo debate entre los gestores de repositorios si solamente nos restringimos al texto completo y dejamos huecos en un currículum de un autor o si vamos a cubrir todos los currículums y dejamos huecos en el ámbito de acceso abierto porque no tenemos los permisos para poner el texto completo. Esto es un dilema, no tiene solución como tal. Salvo que tengamos la idea de hacer un dark archive como ha hecho la Politécnica de tener el texto completo solo para aquellos usuarios que tengan suscripción. Bien, otra caracterización importante, como he dicho, un CRIS trabaja con metadatos, básicamente. Un repositorio trabaja con full text. Son filosofías diferentes de trabajo, como veis. A nivel de captura de información o de reconexión de la información, un CRIS como norma va a trabajar con procesos de captura automática. Al estar normalizado con un estándar como es Zerif, no siempre es Zerif, pero suelen estar muy estandarizados, son capaces de utilizar los web services de las grandes bases de datos, como Scopus o como Web of Science y traerse a la plataforma local todas las referencias de las comunicaciones que estén archivadas en esas plataformas. Esto para un ámbito anglosajón es muy bueno. Es decir, estamos hablando para, por ejemplo, la Universidad de Derimbra de un nivel de captura automática de comunicaciones del 75% de la producción científica de la Universidad. Es decir, que el CRIS es capaz de capturar los metadatos de tres de cada cuatro publicaciones que tiene la Universidad evitando así que los autores tengan que estar tecleando a la información o los autores o sus representantes autorizados, digamos. Es un avance enorme este. Y es gracias a que están poco a poco normalizando los estándares. Por contra, el repositorio tradicionalmente el proceso de captura de datos ha sido siempre por introducción manual, sea por parte de los autores, por el autoarchivo, sea por parte del servicio de apoyo, de biblioteca o a veces se han hecho procesos de carga automática. Pienso en la funcionalidad que tiene hasta donde yo sé digital CSIC en el consejo y el repositorio de la Universidad de Barcelona para capturar artículos de Biomatch Central. Es un proceso a través del protocolo SOTS que permite la captura automática de contenidos para el repositorio. Son procesos muy nuevos estos y muy poco implantados todavía pero cada vez tendemos más a intentar poner en marcha procesos de captura automática para repositorios porque tiene todo el sentido. De hecho, veremos algunos de ellos ahora a continuación. En el ámbito de metadatos, hemos mencionado ya Serif como estándar predilecto para el sistema CRIS. No siempre es así, pero es al que deberíamos intentar tender. Dublin Core, Mods o Mets para los repositorios. Cada repositorio puede escoger, pero en general son formatos planos como dice Eurocris en general. Serif tiene la ventaja de que es mucho más relacional en su estructura y va a permitir, por ejemplo, asociar a un resultado de investigación, un artículo, pongamos por caso, a su proyecto de investigación específico del que han venido los fondos para realizar la investigación, a la agencia de financiación que está financiando ese proyecto. Es decir, va a permitir hacer un esquema de entidades enlazadas mucho más sofisticado que el que pueda hacer Dublin Core que tiene claramente limitaciones. Aunque, en mi opinión, es muy bueno para la actividad para la que ha sido planificado, que es la gestión de publicaciones. Es muy bueno. Si queremos hacer relaciones más complicadas, lógicamente tiene sus limitaciones. Finalmente, en la última línea, un ámbito clave de la diferencia entre sistemas CRIs y repositorios es que, como norma, un sistema CRIs va a tener un software propietario. Es decir, un sistema CRIs como norma, en la mayor parte de los casos, va a ser un producto distribuido por una empresa. Son los CRIs comerciales. Atira, que es la que produce Pure, que es el ejemplo que hemos visto antes en Bristol. Atira está ahora en manos de Elchevier. Y Averas, que es la que produce el sistema Converis, son las dos empresas más grandes en Europa de gestión, bueno, de desarrollo de repositorios, de desarrollo en Pure y con Cris. Y tienen una amplia presencia en los países del norte, sobre todo Reino Unido, Alemania, Dinamarca. En el sur también hay sistemas CRIs comerciales. En España, en particular, están los casos de OCU, la Oficina de Cooperación Universitaria, y de Sigma, en San Cugat, que producen ambos sus sistemas receptivos, UNI-21 y Argos, que tienen una presencia importante en las instituciones en España. Ninguno de ellos es, sin embargo, service compliance, que es un tema que hablaremos a continuación, pero no hace falta que el sistema CRIs sea service compliance para que sirva adecuadamente a una institución. Ahora lo comentaremos un poco al respecto. Por contra, los repositorios como norma van a ser de código abierto. Van a ser open source, DSpace, ePrince, Thelora, Invenio, Todos ellos son de código abierto. Es importante porque los modelos de desarrollo de las versiones y de las plataformas son netamente distintos. Y una empresa como Atira, que tiene un equipo de developers dedicados full time a mejorar las capacidades técnicas del producto, como norma, va a lograr que el producto evolucione mucho más rápido y mucho más sólidamente que el repositorio que se construye siguiendo las directrices, digamos, de la comunidad de acceso de código abierto. De modo que esto es un elemento clave. La pregunta que se hacen los gestores de las instituciones es ¿tiene sentido mantener los sistemas independientes que hacen lo mismo, tal como lo ven ellos, que es gestionar las comunicaciones? Esta es una pregunta muy peligrosa, particularmente porque cuando uno compara un sistema CRIS y un repositorio y piensa que solamente se quiere quedar con uno, el que tiene las máximas probabilidades de ser mantenido es el CRIS, no el repositorio. Porque el CRIS puede hacer el repositorio. Por eso está en la lista de OpenDore que hemos visto. Porque al CRIS se le puede construir encima un protocolo IPMH para que pueda exportar los datos a un harvester y si tenemos un espacio en servidor para almacenar los full text, no se requiere demasiado esfuerzo de desarrollo, digamos, para dotar a un CRIS de funcionalidad del repositorio. Entonces, en el Reino Unido está sucediendo, vamos a verlo ahora, que Pure, por ejemplo, esta plataforma de sistema CRIS ya ofrece funcionalidades de repositorio. Esta es la transparencia que veíamos antes con el resultado de la integración y esta es la que quería que vierais. Esto es un mapa de la implantación CRIS repositorio en el Reino Unido que hemos hecho desde el proyecto UK Repository Net Plus que es donde yo estoy trabajando mostrando los diferentes use cases, los diferentes variantes de implantación, de configuración de los sistemas en las universidades. Hay muchos puntos blancos ahí, como veis, de los que todavía no se ha recogido la información, pero hay muchos también ya disponibles. Los amarillos, que hay cuatro, no todos se ven porque están tapados por otros, los amarillos son sistemas CRIS only, que llamamos. Solamente tienen CRIS, no tienen ya repositorio. Son los más recientes. Es decir, los gestores de las instituciones que se plantean hoy día tener un CRIS, un repositorio o ambos, piensen si podemos tener un CRIS que haga la menos de repositorio, ¿para qué queremos un repositorio? Entonces, dado que PIO cada vez tiene su interfaz OIP-MH más desarrollada y las funcionalidades de repositorio más desarrolladas, hay instituciones en las que ya no hay repositorio por defecto, digamos, nunca lo ha habido como tal. Aquí tenemos Balfast o Indonés, o University of the Highlands and the Islands, Bristol y UCL, University College London, las cuatro tienen solo PIO. Si miráis en Open Door, las veréis, están con su PIO, no tienen repositorio como tal. Sin embargo, están recogidos en Open Door. Tiene un problema esta opción, digamos, de quedarse solo con el CRIS, y es que hemos visto en la transparencia anterior o hace un par de ellas, que el CRIS está pensado para la actividad interna, para la gestión interna de transformación científica. Entonces, un repositorio que está pensado para servir de escaparate a la institución tiene otro concepto. Digamos, es mucho más ligero a nivel de plataforma y está orientado expresamente al exterior. Entonces, un CRIS se puede adaptar, en cierta medida, a poder hacer el repositorio, pero todavía no funcionan tan bien como un repositorio, a efectos prácticos. De modo que, a pasada tiempo todavía, hay muchos, como veis, todos los puntos azules en el mapa son de CRIS y repositorio. De acuerdo, son universidades que tienen los dos sistemas. Y ahora veremos en la siguiente transparencia un ejemplo de uno de ellos. Aquí está St. Andrews, está en Escocia, aquí cerca de Edimburgo. Tiene un sistema Pure de Atira, el que es Elsevier ahora, lo cual es irónico, digamos, hasta cierto punto, que el sistema de gestión de la información científica de la institución está en manos de los editores. Y tiene un display que se llama Research at St. Andrews Full Texts, que es un repositorio institucional solo de texto completo. De acuerdo, entonces, este es el caso más frecuente en una institución en UK ahora mismo. Tenemos el sistema CRIS a la izquierda, el repositorio a la derecha, y están interconectados. De acuerdo, es decir, cada noche, básicamente, el sistema CRIS que ha importado las referencias, como hemos visto antes, de la base de datos y han sido validadas, bien por los investigadores en directo o por la oficina de investigación o por la biblioteca, transferirá todos esos metadatos al repositorio. De acuerdo. Es un sistema que ya funciona también en España, en muchas instituciones, veremos algunos ejemplos a continuación. Básicamente, lo que se trata de montar es una pasarela que sea capaz de hablar, que sea capaz de traducir CERIF como estándar, clásico del repositorio, del sistema CRIS, perdón, a Qualified Dublin Core o mods como estándar tradicional del repositorio. De acuerdo. No es particularmente complicado. El problema es, si tenemos dos sistemas interconectados de esta manera, el aspecto crítico es mantenerlos sincronizados. De acuerdo. En principio, podría haber inserciones de contenidos en ambos al mismo tiempo. Es decir, un autor podría escoger archivar su trabajo directamente en el repositorio, sin ningún problema, como se ha hecho siempre. Y al mismo tiempo, el CRIS está capturando referencias diariamente desde las bases de datos internacionales. De modo que debería haber algún sistema de sincronización en ambos sentidos. Esto es bastante complicado técnicamente. Entonces, lo que se hace es que normalmente el sistema CRIS actúa como master. Es decir, solamente hay transferencia en un sentido, que es el que aparece en la transparencia. Es decir, normalmente no se va a admitir el depósito directo en un repositorio sin que el CRIS se entere de ello. De acuerdo. Luego podemos comentar un poco más sobre ello, porque hay, lógicamente, contenidos producidos en el ámbito de la actividad científica en la institución que puede no tener sentido archivar en un CRIS, que está pensado para el reporting, para la generación de informes de investigación. Se presenta en cosas pequeñas, un PowerPoint de una clase, un objeto de aprendizaje, cosas así, puede tener sentido archivarlo en un repositorio nada más. Entonces, este modelo de sistema MasterSlave, digamos, en el que CRIS dirige el cotarro, llamémosle, a nivel de captura de datos, puede necesitar algún tipo de excepción para algún tipo de contenidos. Seguimos. En particular, os recomiendo, si tenéis curiosidad, este artículo que ha escrito Anna Clements, que es la gestora del sistema de información como tal en St. Andrews, del CRIS y del repositorio, ha escrito un artículo sobre la integración de CRIS y repositorio en St. Andrews, cómo esta integración sirve a los procesos de captura de publicaciones, de resultados de investigación, cómo se aplica también a la gestión de los datos científicos, es interesante. Está en el portal de El Xavier, por cierto, si os fijáis, en el portal de Cybal, que es la herramienta de El Xavier, pero está abierto y es interesante de leer porque es una implantación modélica la que tienen allí. esta es la arquitectura técnica de la integración entre el sistema CRIS y un repositorio, en este caso para el CRIS Simplactic, que es un producto específicamente desarrollado en el Reino Unido con bastante implantación en las universidades británicas. Como veis, el workflow de transferencia de información parece bastante complicado porque Simplactic tiene diversos módulos que trabajan conjuntamente para asegurar los procesos. Básicamente, el proceso consiste en que un sistema CRIS es capaz, como hemos dicho, de recuperar las referencias de manera automatizada a través de los web services de las bases de datos, de publicaciones y tráeselas al local asegurando que son suyas. Es decir, haciendo una búsqueda por institución normalmente, para esto los identificadores persistentes van a ser de gran ayuda, lo veremos después un poquito, se descarga toda la producción científica que es capaz de detectar como propia en una base de datos y la descarga en su plataforma local para que sea validada normalmente por los propios autores. Es decir, que un autor se le pedirá que entre y diga si toda esa lista de publicaciones que han sido automáticamente transferidas son suyas o no son suyas. Y si son suyas, que se eche el ojo a los metadatos para ver si están bien descritas y eventualmente que añada el texto completo o un enlace al texto completo que esté a una versión del texto completo que esté permitida para ofrecerla en acceso abierto. ¿De acuerdo? Como veis, vamos pasando de área de competencia de CRIS a repositorio simples, como se dice, sin transición, digamos, sin que se note el paso de un sistema a otro sistema. La integración es perfecta cuando funciona bien. ¿De acuerdo? En España también veremos ahora diversos ejemplos de este tipo de workflow de captura de metadatos y asignación de texto completo que son los que van a resultar en una captura mayor de contenidos puesto que liberamos a los autores de la tarea de tener que introducir los datos a menudo manualmente en los sistemas. ¿De acuerdo? Desde el exterior, desde las bases de datos y no solo son las comerciales, es decir, que son de pago, pero Archive, por ejemplo, el repositorio temático de física y matemáticas es importante, como veis, si pensáis en las áreas de disciplinas científicas que van a estar mejor cubiertas por estos procesos de captura automática, inmediatamente es fácil pensar que van a ser las ciencias, de acuerdo, las ciencias experimentales, la química, la física, la geología, la biomedicina, estas están muy bien cubiertas por las revistas internacionales, por contra, las ciencias, sociedades y humanidades van a tener problemas con este workload, claro, porque pueden ser revistas que no estén en el ISI, que no estén en el COPUS, que sea mucho más difícil de encontrar. De hecho, una de las grandes demandas de los sistemas, de los gestores de sistemas CRIS en las universidades es ¿dónde puedo enganchar mi CRIS para que me descargue automáticamente referencias buenas de revistas de publicaciones de ciencias sociales y de humanidades? Incluso aquí, que se trabaja como norma en inglés, es difícil esto porque se publican entrevistas pequeñitas, que no es fácil rastrear y entonces, si no es posible traerlas automáticamente, al final vamos a tener que recurrir al viejo sistema de pedirle al investigador que teclee sus datos porque no hay manera de conseguirlos por defecto, digamos. en un ámbito no angloparlante, este problema lógicamente se va a intensificar. ¿De acuerdo? Bien, Eurocris ya he comentado, es la organización europea para la información científica internacional, como dice ahí. Está tratando como una de las áreas de trabajo a la que voy a llevar yo, ahora que soy parte del comité directivo, está tratando de obtener una información lo más amplia posible sobre el estado del arte en la implantación de sistemas CRIS en Europa en principio. ¿De acuerdo? ¿Podrías, por favor, varía, ponerme la foto de Italia, si es tan amable, en la pizarra? Es decir, básicamente lo que hace... Aquí está. Gracias. No sé si la veis, esto es lo que estoy haciendo yo ahora, es decir, recogiendo información sobre las plataformas CRIS o de repositorios que están implantadas en un país o en un grupo de países para tratar de tener un panorama de cómo está la situación en los diversos ámbitos, en los diversos ámbitos geográficos, básicamente. Esto, lo que hay por debajo de este mapa es este tipo de directorio, es decir, igual que OpenDoor es el directorio por defecto para repositorios de acceso abierto, EuroCRIS está promoviendo este otro directorio que se llama DRIS, que es el Directory of Current Research Information Systems, en el que se pretende recoger todas las implantaciones de sistemas CRIS en Europa, que pueden ser implantaciones institucionales como esta que hemos visto en St. Andrews, el Pure de St. Andrews, que no sé si está en la lista, por cierto, pueden ser de ámbito superior, pueden ser CRIS regionales o nacionales incluso, desde el cual un Estado pueda tratar de mantener a la gestión de todas las universidades y todos los centros de investigación al mismo tiempo. Veremos que en España también hay casos de CRIS regionales, además muy buenos, lo veremos ahora. Y puede haber sistemas CRIS de vendors, puede haber sistemas CRIS de entidades comerciales. De hecho, el que tenéis en la lista, la primera entrada es Argos, que es la plataforma de Sigma de la empresa de Barcelona que produce este producto que está en la Universidad Pompeo Fabra y la Universidad del País Vasco me parece, entre otras. Por tanto, tenemos una lista de CRIS de sistemas CRIS institucionales, nacionales, regionales y comerciales, llamémosle, que pretende ser lo más comprensiva posible. De hecho, uno de los objetivos de la presentación o una de las oportunidades que me ofrece esta presentación es pediros que en la medida en la que sea posible en vuestras instituciones tengáis en mente que estaría muy bien si se pudiera introducir la información de vuestros CRIS, de vuestros sistemas CRIS institucionales en este directorio. ¿De acuerdo? Estoy en contacto con el grupo de repositorios de Revium, con José Antonio Merlo, que acaba de hacer una encuesta para conocer un poco cómo es el nivel de implantación de crisis en España. Veremos si es posible que algunos de los crisis más sólidos estén registrados aquí porque ahora mismo, aparte de esta entrada de Sigma, no hay ninguna entrada de ninguna institución española, de manera que da la sensación de que no hubiera ningún tipo de actividad y vamos a ver que no es así ni mucho menos. De modo que estaría bien si andando el tiempo podemos contar con alguna entrada en el directorio de instituciones españolas. Este es el aspecto que tiene Zarif, el formato por defecto para la interoperabilidad de sistemas CRIS. Como veis, tiene un modelo de datos compuesto por muy diversas entidades con la idea de poder cubrir todos los ámbitos de gestión de la actividad científica que pretende cubrir, que es todos básicamente. Es un modelo relacional de entidades con una capa semántica que va a permitir establecer relaciones entre unas y otras. Las tres principales son People Organization Projects. Son las tres verdes. El staff institucional, la unidad organizativa, el departamento, el grupo de investigación y los proyectos de investigación. Lógicamente, las tres están entradas entre sí y de las tres van a colgar como entidades secundarias todas las demás, incluyendo todos los resultados de la actividad científica, las publicaciones, las patentes, las que están en naranja, este modelo de datos es muy complejo, como veis, es muy comprensivo porque tiene que cubrir muchas áreas, no se suele implementar completo y está siempre creciendo porque cada vez cuando uno pretende cubrir las áreas de actividad científica cada vez hay más áreas, es decir, ahora mismo se está haciendo bastante trabajo en datos de investigación, hubo una charla de Fernanda el lunes me parece dedicada al tema los CRIs lógicamente pretenden almacenar la información sobre la gestión de datos igualmente hace falta extender un poco el modelo de datos para adaptarlo a los requisitos que los datos científicos plantean a nivel de gestión de metadatos específicos y de relaciones específicas con otras entidades como publicaciones por ejemplo, se habla mucho ahora de impacto de la actividad científica, de cómo modelizar el impacto que indicadores esa parte que tenemos ahí en rosa o en violeta es la parte que está ahora en pleno desarrollo una institución normalmente cuando implanta un sistema CRIs basado en CERIF elimina de un plumazo la mayor parte de todas las entidades porque no pretende almacenar en su CRIs la información sobre todos los laboratorios y los equipos científicos que hay en la institución pero el núcleo las entidades más cerca del centro las verdes y las naranjas esas siempre están ¿de acuerdo? y su presencia garantiza la interoperabilidad de sistemas Bien ¿cuál es la situación en España después de todo este prolegómeno? La situación en España está todavía poco descrita y está evolucionando ¿de acuerdo? esto es un un snapshot una imagen de cómo estaba en España la situación hace un año más o menos con un número de sistemas CRIs esta es una información que reconoqué yo personalmente digamos después de una sesión técnica que organizamos con Grandir en Barcelona como veis hay muchos sistemas CRIs en España hay tres núcleos tres focos principales si hablamos de sistemas CRIs que estén implantados en más de una institución al mismo tiempo los dos que he mencionado los dos comerciales OCU tiene su Universitas 21 que está en muchas instituciones en universidades en España y Sigma tiene Argos que también está en bastantes fuera de los sistemas comerciales tenemos los sistemas desarrollados por las propias instituciones ¿de acuerdo? que son muy importantes en toda Europa hay muchas instituciones que prefieren desarrollar el sistema medida con sus propios recursos y no utilizar un sistema externo que requiere mucha configuración en España como seguro sabéis que he visto que ahí estáis muchos de Cataluña el sistema in-house built como se dice el sistema desarrollado internamente que goza además a implantaciones GREC GREC es de la Universidad de Barcelona que es donde se desarrolló y después se ha ido implantando en un número adicional de universidades que como veis en la tabla es bastante amplio y va más allá de Cataluña hay implantaciones en Baleares y hay implantaciones en Valencia de GREC lo cual es muy importante porque uno de los modelos principales de avance de los sistemas CRIS como tal son los grupos de usuarios igual que para los sistemas de gestión de las bibliotecas digamos hay grupos de usuarios de Aleph o de Unicorn o no sé si se llama así ya todavía de Millennium de todos estos sistemas de gestión de la biblioteca en los temas CRIS es igual cada institución utiliza su CRIS de manera normalmente específica pero al menos aquí en UK se reúnen cada tres meses para poner en común qué está haciendo cada cual y qué necesita pedirle al proveedor comercial digamos para trabajar en equipo como se hace tradicionalmente en el ámbito de las instituciones GREC en particular si tiene siete u ocho implantaciones es muy interesante poder hacer un grupo de usuarios por contra vemos que hay una cierta dispersión en las plataformas que están en otros en otras instituciones por ejemplo una de las seguramente la el sistema CRIS pionero que está el primero aquí en la lista es Drac el descriptor de la reserca de la UPC que es el primero que hizo una integración con su repositorio hubo una presentación de Tony Prieto y compañeros en el Open Repositorio Conference de Madrid en el año 2010 hace más de tres años la UPC tenía su sistema CRIS ya operativo desarrollado internamente y había hecho ya sus primeras iniciativas para integrar con con UPC Commons lo único que pasa es que es la única implantación de Drac como tal no sé de ninguna otra institución que tenga que tenga esta plataforma de desarrollo propio las instituciones que tienen Universitas 21 igualmente pueden funcionar como consorcio la idea es que cualquier desarrollo que se haga a nivel de integración entre un CRIS y un repositorio sea reutilizable por otras instituciones ¿de acuerdo? si tenemos el mismo sistema Universitas 21 y tenemos Dispace del lado del repositorio lógicamente una vez que se haya resuelto el problema para una universidad el resto de las universidades con la misma configuración podrán utilizar la misma solución técnica vamos a ver a continuación algunos ejemplos de integración de sistemas CRIS y repositorios en España mencionar antes no obstante el proyecto CVN de FECIT como armonizador como dice como encardinador diría yo de sistemas CRIS en España no he mencionado en la transparencia anterior el hecho de que la columna de la derecha la que examina la compatibilidad o el cumplimiento de CERIC como estándar como veis es un totundo no esto es de hace un año yo creo que la situación sigue igual ahora mismo es decir ninguna plataforma CRIS en España es ser compatible ahora mismo lo cual no es un problema en principio es decir como he dicho antes un CRIS no compatible puede servir perfectamente a los propósitos de la institución pero puede ser problemático a nivel de interoperabilidad ¿de acuerdo? en la jornada técnica que hicimos sobre CRIS y repositorios en 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 la Universitat Oberta hablamos con los vendors particularmente con SIGMA que comentaron que estaban trabajando para adaptar sus sistemas a CERIC a que sean al menos compatibles de modo que tenemos que estar ya muy cerca de tener sistemas compatibles con CERIC hay otra vía de avance que es CURN ¿de acuerdo? CURN como sabéis es un proyecto de FECIT para ofrecer a los autores un modelo de currículum estándar normalizado que trabaje por efecto con los diversos formatos que se exigen a los autores a la hora de presentar candidaturas a proyectos o a convocatorios de la Unión Europea cada administración tiene normalmente su formato aquí está el gracias María cada administración la Unión Europea tiene su formato la comunidad autónoma tiene su formato los investigadores protestan normalmente con razón de que tienen que introducir sus datos repetidamente en 14 formatos diferentes para diversas convocatorias CUN pretende resolver su problema haciendo un modelo de currículum y adaptándolo digamos al formato que se requiera en cada caso cómo hace esto se ve borroso sí un poco cómo hace esto CUN conectándose a los escenas CRIs de las instituciones cuando existen de acuerdo es decir si veis bien en la imagen que ha puesto María que no sé si se verá bien o la está cargando de nuevo probablemente si veis esa imagen si no se ve bien lo que voy a hacer es poneros una url aquí a ver si me sale que esto es alta tecnología para que lo podáis ver directamente vosotros en la página web que es de hecho mucho mejor que la que la imagen incluso aunque la imagen sea buena vamos a ver si le puedo pegar no, si ya decía yo que esto era alta tecnología a ver no sé si estamos subiendo al mismo tiempo los dos aquí está vale se ve bien esta es la página del del proyecto CVN de FECITS slash presentación slash entidades JSP ahí tenéis el listado de universidades y centros de investigación que trabajan con CVN es la imagen que está pegando María que estaba en el pasado para que la pudierais ver tenéis arriba la parte del ministerio es el MIRECO es el ministerio de economía que lógicamente acepta CVN y lo más interesante es abajo toda la lista de universidades y de centros de investigación y la descripción de su interoperabilidad con CVN como veis estaréis prácticamente todos ahí porque lógicamente todos los autores y todas las instituciones están interesadas en este servicio de acuerdo de modo que lo que ha hecho CECIT lo que hace CVN es desarrollar un formato de intercambio un CVN XML básicamente que es capaz de hablar con los sistemas CRIS de las instituciones esto es muy cerca de lo que hace CERIF digamos está ya muy cerca y un paso más permitiría que si hacemos CVN compatible con CERIF estemos ya casi a donde queremos llegar entonces veis como hay dos procesos de exportación CVN como tal y de importación CVN exportación significa que los sistemas CRIS en las universidades son capaces de enviar la información sobre un autor sus publicaciones su afiliación áreas de trabajo todo lo que se recoge en un currículum automáticamente un CRIS puede enviárselo a CVN en este estándar a CVN XML y por tanto podemos generar el currículum de manera automática si los datos están en el CRIS sin que el autor tenga que de nuevo teclearnos en una plataforma diferente es decir casi todo lo que estamos haciendo ahora mismo lo que estoy contando yo al menos esta mañana es para hacerle la vida un poco más fácil a los autores y que tengan que aportar su información en el menor número de plataformas posible al mismo tiempo es decir si la información está en el CRIS primero pasa al currículum a través de CVN se mantiene actualizado si la información se mantiene actualizada del CRIS y estamos viendo también que se puede pasar al repositorio de manera automática desde el CRIS de acuerdo de modo que estamos cada vez más cerca de que haya un punto de entrada y múltiples puntos de salida que es la filosofía tradicional de trabajo de un modelo de configuración de sistemas basado en la interoperabilidad de acuerdo estoy seguro de que esto conecta con áreas de la presentación de las presentaciones anteriores de Javier sobre todo de Javier Ajenjo y probablemente de Pedro también en el ámbito de la gestión de datos esto está claro y en el ámbito europeana y demás igualmente siempre estamos hablando de lo mismo un punto de entrada múltiples puntos de salida de la Ciudad de Javier en el ámbito de las transacciones que deben de adestes de la Ciudad que le traje y le traje a la tristeza de la方面 deippedor de Javier las transacciones de la zombie